¿Cuándo hay que empezar a pensar en nuestro retiro? Hoy, cuando cumpla 30, que se preocupe mi marido, que se ocupen mis hijos. Según estadísticas, casi la mitad de la población espera que sus hijos vean por ellos en la edad de retiro. Y aunque suene contradictorio, la misma encuesta señala que el 92% aspira a mantener su independencia económica cuando ya no pueda trabajar. En nuestro país, solo el 6.5% del salario de los trabajadores se destina al ahorro para el retiro. Se trata de un nivel mucho menor a lo que se ahorra en otros países. Otro dato significativo que nos arroja la encuesta nacional elaborada por la Asociación Mexicana de Afores es que el 77% de las personas de la tercera edad no hace planes para el retiro laboral. Es por eso que para obtener una mejor, pero sobre todo mayor pensión, en un futuro es necesario comenzar a construir desde hoy las condiciones deseadas para la etapa de retiro. Es importante sentar las bases con esfuerzo, planeación y constancia. Una opción es realizar aportaciones voluntarias. Otra, contratar por tu cuenta un plan personal de retiro. Si eres un trabajador independiente, puedes ahorrar en la Afore que tú decidas. Pon algo de tu parte antes de que te cuestiones. ¿Por qué tengo que poner más? Si ya toman de mi sueldo cierta cantidad para mi retiro, fácil. Porque la Afore no va a ser suficiente para garantizar tu nivel de vida en el futuro. La mejor solución para salir de este problema es empezar a apartar parte de lo que ganas, digamos un 5 o 10% e invertirlo. Otro factor para tomar en cuenta es tu edad. Si eres muy joven, tienes el tiempo a tu favor. Por lo que la cantidad que destines no tiene que ser muy grande. Pero conforme pasan los años, digamos pasaste la barrera de los 30, es momento de poner toda la carne en el asador y acelerar tu ahorro para que todo sea tranquilidad en algunos años. Recuerda, la planeación y las buenas finanzas personales no tienen edad. Soy tu amiga Zaira Fernández. ¡Y este es el primer lugar de saber! ¡Nos vemos! ¡OUL스3 diversas sonoro! ¡YTUro Sra. ¡Un Fit!